¡Feliz día, mamá! Este domingo, catorce Catorce de mayo Desde las dos de la tarde En el local Sabor Tropical Después de mucho tiempo, vuelve El papá de los Cholos No tiene papeles No tiene papeles ¿Cómo es? Usted mismo tendría que ver El internacional Cholos y Cholos Y el comandante Guayhuaco Y para bailar Veintisí Y los cogenios del Cusco ¡Ay, qué buen! Anaís de los Andes Ayer la conoce Y los humos del Perú ¡Y dulce marilú!